En esta semana falleció Carlos Mena y eso ha generado una gran polémica tenemos para hablar de ese tema al compañero Marcelo Coeri así que en un ratito cuando lo tengamos vamos a poder hablar con él pero bueno está también vamos a contar también con Lisandro Kiskevitz que es el abogado de las jóvenes que fueron condenadas por besarse en el subte bueno, tenemos un lindo programa mientras vamos preparando la conexión con Marcelo Coeni me gustaría aprovechar un poco el tiempo para algo que siempre lamentablemente en los últimos programas tuvimos que hacer medio a las apuradas me estoy refiriendo al análisis económico este programa es donde está la justicia pero nosotros entendemos que la justicia es justicia social no es, lejos estamos de llamarle justicia a la actividad de los jueces como ellos auto-referencialmente y de manera pomposa se califican y este... Sí, Adriano además disculpame que te interrumpa pero digamos estabas hablando de justicia social y mencionaste a Menem que ganó las elecciones del 89 con la promesa de revolución productiva y salariazo con la bandera del justicialismo y llevó adelante el gobierno más anti-justiciarista de la historia democrática hasta el momento digo, de la historia democrática porque tuvimos... hemos tenido dictaduras dentro de las cuales la más salvaje fue la de 1976 a 1983 y el gobierno digamos, ya que podemos unir distintos conceptos ¿no es cierto? el gobierno de Carlos Menem lo que hace es continuar el plan diseñado por aquella dictadura nosotros la otra vez decíamos que el 2 de abril de 1976 Martínez de Hoz describió cuál era el plan ¿no? de achicamiento del Estado de regulación del comercio exterior liberación del dólar privatizaciones todas esas cosas las denunció Martínez de Hoz el 2 de abril de 1976 y bueno fueron llevadas adelante por la dictadura y después ese plan lo retoma el tándem Menem-Caballo que luego fue sucedido por De la Rúa hasta la explosión del 2001 ¿no? es decir ese plan de destrucción el plan más antijusticialista de la historia fue llevado a cabo por por Menem-Caballo liberando la economía destruyendo sin ninguna duda destruyendo el empleo sin ninguna duda sí, sí sin ninguna duda realmente esperaba yo recuerdo yo era pibe yo llegué a estar tengo 48 Julián el 28 de octubre de 1983 yo estaba ahí en la plaza este cuando Herminio quemó el cajón me llevó supo no sabíamos que era yo estaba era el obelisco no era la plaza dos días antes el radicalismo había cerrado con Alfonsín en el mismo lugar y y nosotros bueno vi pasar el cajón eso fue un momento donde por primera vez la prensa consiguió mostrar los dientes ¿no? unos días antes de las elecciones la revista gente publicaba en su tapa a Herminio Iglesias este en con adelante una mesa la mesa toda llena de armas él le hacen una nota y explica que tiene armas y las exhibe las pone todas las armas arriba de la mesa y dice y se veía ahí todo todo lo que había sido perdimos este en en el en el 83 perdió el Luder Vittel quizás fue lo mejor que pudiera pasar tuvimos Alfonsín con eso incorporamos todos los valores democráticos pero Alfonsín tuvo una inflación con régimen Julián superior al 3000% más si de hecho digamos si ahí por ahí uno marca un poco yo muchas veces permitime decirlo así ¿no? que muchas veces en algunas discusiones íntimas ¿no? uno habla de de que Alfonsín fue el peor de los gobiernos nuestros ¿no? este porque están los nuestros y los de ellos ¿no? este sí es correcto lo que vos decís digamos el el desempeño económico del gobierno Alfonsín tuvo resultados muy malos muy desfavorables con una inflación que superó el 3000% con 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 una continuación de digamos el gobierno de Alfonsín no pudo impedir que continúe la la desfinanciación y el desmantelamiento de las empresas del Estado lo que había planificado la dictadura pero el déficit fiscal heredado y la deuda heredada limitaban al gobierno de Alfonsín tanto que no pudo evitar que se siga desmantelando y desfinanciando y desarmando las empresas de servicios del Estado no pudo detener la espiral inflacionaria que termina con una hiperinflación impresionante también la deuda externa se incrementó desde 45 mil millones de dólares hasta 60 mil millones de dólares y por eso digamos el fracaso ¿no? de del gobierno Alfonsín en términos económicos hace que que se tenga que ir seis meses antes y que seis meses antes asuma la presidencia de Menem ahora lo lo destacable acá digamos por ir ligando un poco los temas ¿no? porque ¿cuál fue peor el gobierno de Menem o de Alfonsín? bueno por ahí justamente volviendo al juego que yo propuse ¿no? el de Alfonsín fue un gobierno nuestro y yo dije fue el peor de los gobiernos nuestros Menem fue directamente un gobierno de ellos es decir de las corporaciones y del imperialismo norteamericano ¿no? que en la historia democrática reciente del 83 para acá nosotros tuvimos dos periodos donde directamente las corporaciones asaltaron el Estado que fue con Menem y con con Menem de la Rúa y con Macri ¿no es cierto? y después tuvimos gobiernos nuestros que fueron el de Alfonsín el primero de la nueva historia democrática Néstor y Cristina y ahora Alberto ¿no? ahora lo que quería digamos unir un poco con el tema de Menem es que cuando Menem asume en el año 89 justamente las empresas de servicios estaban desmanteladas no funcionaba nada no andaba nada y el plan de privatizaciones apareció hasta como como una solución engañosa porque empezaron a andar los teléfonos los teléfonos no andaban los teléfonos con Alfonsín empezó a andar el gas empezó a haber luz las privatizaciones que fue la venta de la patria desde el principio del gobierno de Menem apareció como un engaño casi que exitoso y después como la inflación no podía ser detenida hemos llegado seguíamos con una inflación más alta del 3000% vino el modelo de caballo el 1 a 1 y bueno la compartibilidad que fue la destrucción absoluta y más salvaje de la historia de nuestra industria y de nuestro empleo bien bueno no puedo menos que coincidir con cada una de las cosas que mencionaste y no solo no solo ganó en en el 89 y en el 95 recordemos que también en el 2003 la primera vuelta la la gana él pero bueno para hablar de este tema tenemos a a Marcelo Koenig Marcelo es diputado de la nación por el frente de todos es un querido compañero nuestro ya lo hemos tenido en otras oportunidades así que le damos la bienvenida a donde está la justicia a Marcelo querido Julián Aníbal Alderaro y Adrián Albor que tal Adrián que tal compañeras compañeros como andan muy bien muy bien acá estamos en este día donde nos interesa mucho conocer tu nos interesa mucho conocer tu posición respecto de no del fallecimiento de Menem un hombre que murió grande sino precisamente lo que fue su papel en la historia argentina yo soy de aquellos que creen que la muerte jamás se celebra ni siquiera de un enemigo pero cuando empecé a ver tantas condolencias y que lo planteaban como una estadística la verdad que me revolvió un poquito la tripa porque me parece que tampoco la muerte te redime de lo que vos hiciste en la historia y yo creo que uno de los periodos más nefastos de la historia argentina fue el periodo de las dos presidencias de Carlos Saúl Mene me parece que los 90 fueron un periodo en el que se destruyó la argentina productiva la argentina solidaria se construyó las bases del neoliberalismo que de alguna manera su continuidad natural no es nuestro gobierno sino el gobierno de Macri no casualmente Cavallo salió con este tema que lo volvió a resucitar en los grandes medios de comunicación y salió a decirle que Macri fue el que hizo aunque tibiamente dijo él las cosas que habían hecho ellos durante la etapa menemista y la verdad que fue una época no solamente destrucción de la industria sino lo que es más grave la destrucción del trabajo en la Argentina entonces yo no puedo sino tener una mirada crítica de aquellos años y también una mirada crítica o una de las deudas pendientes del peronismo de repensar por qué en nombre del peronismo se hicieron estas políticas que tienen más que ver con una concepción oligárquica que con la mirada más tradicional del peronismo sí desde ya como nosotros nos comimos la curva del caudillo riojano con las patillas de de hueves me acuerdo en en casa mi viejo este lo quería a tafiero y yo estaba me había entrado yo era pibe en el 89 tenía 6 años todavía no votaba y a mí me gustaba Menem pero después la llegada al poder de Menem se empezó se rodeó digamos de Álvaro El Sogará y María Julia El Sogará y Adelina de Alessio de Viola bueno tanta gente que expresa todo lo contrario a lo que uno entiende por por peronismo ¿no? recuerdo un discurso de creo que era de María Julia Alsogaray que decía que la libertad era un bichito que se metía en la cabeza y hacía mucho daño bueno cosas por el estilo ¿no? pero recién hablábamos con Julián antes de de tenerte a vos este enganchado Marcelo recordamos como las las privatizaciones que se produjeron vinieron de la mano también de una campaña periodística que este yo recuerdo me acuerdo de Neustadt desarmando un teléfono y buscando la escarapela dentro del teléfono ¿no? y uno se comió ese verso porque también veníamos de momentos en los cuales vos podías pedir el teléfono y estar 10 años esperándolo y cuando se privatizó se privatizó la telefónica tenías el teléfono en una semana estaba yo me acuerdo que yo soy abogado ¿no? cuando le preguntaba a algún cliente ¿tiene algo a su nombre? el teléfono me decía claro el tener el teléfono en una época era era lo mismo que el valor de una casa prácticamente ¿no? y había quedado esa costumbre pero bueno todos esos procesos de demonización nos damos cuenta que son todos articulados ¿no? si en un accidente cuando llega la prensa lo primero que pregunta es cuánto tarda la ambulancia enseguida empiezan a florecer los servicios de ambulancia privada ¿no? y esto un poquito ese verso a mí me costó mucho sacármelo yo no lo voté a men en el 89 porque no me daba la edad pero en el 95 lo voté sin ninguna duda este Marcelo yo puedo decir con orgullo que en el 89 sí lo voté porque ya me daba la edad a mí estoy algunos años más grande que más y en el 95 no lo hubiese votado jamás ¿no? porque realmente me parece que expresaba ya ahí no podíamos hablar de traición sino que claramente fue la la afirmación de este rumbo neoliberal está claro que esto fue parte de una campaña de discusión que tuvo que ver con esos personajes nefastos como Brondona como Neustadt pero también fue una campaña mundial ¿no? no sé estamos hablando de los tiempos de la caída del muro de Berlín de los tiempos de la caída de cualquier proyecto alternativo los proyectos tertermundistas estaban en absoluto retroceso es decir claramente aparecía eso que Ramonet llamó el pensamiento único como imponiéndose de un modo incontrastable y realmente cualquiera que pensara distinto parecía como que se había quedado en el 45 entonces me parece que también hay que entender esos procesos desde este lugar y la instalación del desguace del Estado es una cosa que todavía seguimos pagando pero además que viene también no solamente el gobierno de Menem sino de mucho antes tiene un antecedente directo en el gobierno de Alfonsín porque ahora todos nos olvidamos que los primeros intentos de privatización los hizo Terráneo en la línea de bandera que se lo quería vender a la a la Sueca Saz a la línea de Argentina pero sobre todo tiene que ver con el vaciamiento y la destrucción de las empresas públicas que se hizo durante la dictadura que eran las empresas públicas las que contraían deuda y eran vaciadas con esa deuda que era la garantía de la deuda eran vaciadas eran destruidas y después decían que mal que gestiona el Estado ¿no? entonces eso que también es otra de las cadenas enormes que debemos hacer en el mismo que arrancó con la dictadura que saltó de 7.000 millones a 45.000 millones la deuda en el menemismo saltó de 58.000 millones de dólares que le había dejado el alfoncinismo a 140.000 a pesar de la entrada de los dólares de las privatizaciones es decir claramente esta época fue una época que sumió a la Argentina de rodillas pero sobre todo a su pueblo en la exclusión en la falta de trabajo en la falta de horizontes en la falta de un sentido de futuro fue realmente muy duro aquellos años si vos sabes que una de las cosas que veníamos hablando con Adrián es que bueno justamente el mecanismo económico ¿no es cierto? de lo que fue la convertibilidad mal llamada uno a uno porque el uno a uno significa tipo de cambio fijo un dólar vale un peso pero el plan de convertibilidad fue algo mucho más tenebroso porque fue la apertura total a las importaciones indiscriminadas fue la desregulación total de las exportaciones también la quita de aranceles quita de retenciones achicamiento del Estado desregulación financiera la vuelta a la bicicleta financiera donde entraban los dólares especulativos se ponían a tasa de interés y se capitalizaban para el enriquecimiento de los más ricos del sector financiero pero además el combo total de la apertura económica llamada de una manera reducida neoliberalismo porque más que neoliberalismo es entreguismo venta de la patria un plan de destrucción de la Argentina y como bien decías vos de sometimiento del país en todo sentido financiero económico cultural también pero muy rápidamente una de las cosas que vos decías en el 95 yo ya me había dado cuenta y claro porque desde el 91 hasta el 95 tan solo 4 años de funcionamiento de convertibilidad en los primeros 4 años de funcionamiento de convertibilidad la tasa de desempleo subió desde el 6,5% 7% al 15 18% creo que llegó al 18% entonces claro la destrucción del empleo la destrucción del salario la destrucción de la industria porque empezó a venir todo baratito de China y del exterior y entonces la industria argentina dejó de ser competitiva y eso destruyó toda la industria destruyó el empleo como como nunca antes había ocurrido si bien el plan de la convertibilidad de la dictadura había comenzado con eso pero nunca habíamos llegado a un desempleo del 18% entonces te quería complementar eso tal cual yo coincido plenamente a mí me pasaba que a partir del 89 y el arreglo con la ungebor me puse a estudiar economía como loco para tratar de explijármelo eso el gobierno que yo había votado y lo que tenía esperanza terminaba arreglando con los grupos económicos y después lo vi ya mucho más en carne propia nosotros en esta época trabajábamos en los barrios más humildes con urbano y ahí el crecimiento de los desocupados no era una estadística era una herida abierta en el corazón de esas barriadas humildes y veía como con nombre y apellido las personas iban quedándose afuera sin trabajo sin poder darle de comer a su familia y teníamos la vergüenza de haber todo el tiempo comedores hasta que empezó estas organizaciones desocupadas a visibilizarse a cortar las rutas pero esto fue recién hacia fines de los 90 al principio todo parecía esa esa especie de fiesta esa especie de entrada triunfal al primer mundo en el que la clase media tenía su su licuador en cuotas y se podía viajar a Estados Unidos los más tilingos y a Europa los más progresistas digamos y la verdad es que esa fiesta esa fiesta para poco la terminamos pagando todos los argentinos y la está cumpliendo sin ninguna duda o sea que no quiero ser autorreferencial Marcelo pero me siento tan identificado con lo que decís que uno se quiere poner a estudiar ciencias económicas para entender qué es lo que está pasando y cómo lo están cagando a uno recién me metí en mi micrófono y le decía a mi compañera que la tengo acá al lado que se decía tan identificada con lo que decís que estoy en el CBC de ciencias económicas pero eso sí uno quiere entender de qué se tratan estos procesos y no hace falta una licenciatura no hace falta un título para darse cuenta que estamos ante una situación que es una situación cíclica pero no son ciclos como los de la naturaleza digamos no es que atrás de los periodos de acumulación de riqueza vienen periodos de saqueo porque eso está es un derrotero inexorable esto se produce porque lamentablemente no nos damos cuenta o no no somos exitosos en explicarlo esto pero claramente a ver no veníamos con Menem de un proceso de acumulación de riqueza porque veníamos de un fracaso económico del alfonsinismo pero sí había algo para saquear que fueron las empresas saquearon las empresas las empresas públicas que había que eran unas empresas maravillosas y con con Macri el saqueo fue el proceso de acumulación de riqueza que tuvo la propia la propia población que se la puede espojar eso con el aumento de la comida porque ellos vendían comida con el aumento de los servicios públicos porque ellos proveían servicios públicos y las fiestas que tuvieron los bancos que recibían no tenían que hacer nada simplemente comprar determinadas letras y recibir intereses multimillonarios todos los meses Julián ¿te quiere decir algo Marcelo? Sí continuar un poquitito enriquecer un poquitito la discusión y también hacer una aclaración que estudiar ciencias económicas no significa entender más ¿sabes por qué? porque el radicalismo el antiperonismo tiene en las bibliografías obligatorias a libros norteamericanos que te enseñan las bondades del neoliberalismo por eso entre otras cosas a mí me echaron de las facultades de ciencias económicas porque me echaron a mí y echaron a mis libros de las facultades de ciencias económicas es decir un profesor argentino que escribió libros argentinos y argentinistas humanistas con una sensibilidad social y enfrentada a a a lo que hoy está vigente en ciencias económicas o sea hoy entrar a ciencias económicas a querer entender la economía obviamente que te va a a enriquecer en cuanto a la formación general pero para saber de economía y de historia me parece que no es el lugar es es una aclaración que tenía que hallar y y con respecto a lo que a lo que vos decías de de lo que pasó con que lo que nos pasó a los argentinos con Macri que si vos lo dijiste perfecto Adrián que que este con con Menem no pasó el tema de de que después de un proceso de acumulación porque en realidad la dictadura y y y el gobierno de Alfoncín este destruyeron el poder adquisitivo de las mayorías pero si nos pasó eso que después de un periodo de no no está mal llamado de acumulación pero pero de mejora en todo caso vino el 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 ciclo de Macri que el ciclo de Macri está bueno que que lo hayas mencionado porque el ciclo de Macri sería la segunda vez que el plan de la dictadura retoma el manejo del Estado la primera fue con la dictadura del 76 el 83 la segunda fue con Menem de la Rúa desde el 89 hasta el 2001 y la tercera ese mismo plan económico fue con Macri donde como lo explicaste maravillosamente bien Adrián los los que se enriquecieron fueron los bancos y las corporaciones empobreciendo al conjunto del pueblo y ahí en realidad lo que ocurrió a mi modo de ver fue un engaño a través de los medios hegemónicos de comunicación manejados por las corporaciones y por el imperialismo norteamericano que hicieron creer a la población que el Macri era que además te iba a conservar una cosa que es importante ¿no? y recordarla que en la propaganda del Macri ellos te decían te vamos a conservar todas las cosas que se hicieron bien durante el kirchnerismo o sea que fíjate vos el engaño ¿no? que utilizaron y después cuando subieron decían no, abrimos el Estado y nos encontramos que estaba todo mal pero en la propaganda ¿qué te decían? no, no te vamos a conservar todo lo bueno que hizo el kirchnerismo y lo vamos a mejorar fue un engaño este la verdad que increíble ¿no? Marcelo vos sabés que este es un programa peronista y que nuestra frase cuando se nos está terminando el tiempo el tiempo en la radio es tirano prófugo así que tenés las últimas palabras hasta la próxima vez que te molestemos estamos muy agradecidos que siempre accedes a nuestras invitaciones por favor para mí siempre es un placer que me llamen pero yo quería hacer una reflexión sobre las cosas que dijiste vos y que dijo Julián me vino a mí la cabeza una frase de Calabrino Ortiz que a mí me parece maravillosa que la economía no es una ciencia exotérica y que solamente hace falta saber sumar y restar y que si uno no entiende lo que le están diciendo lo que tiene que hacer es preguntar y si sigue sin entenderlo vuelve a tiene que preguntarle y si aún sigue sin entenderlo es porque aún lo están carando digamos y efectivamente esa esa matriz neoliberal que como bien decía el compañero enseña como si fuera una especie de dogma de fe en las facultades de ciencias económicas en la Argentina y en el mundo tal es así que llaman a esta a esta mirada ortodoxa es sin duda una manera de difundir una ideología como dice un ex vicepresidente preso hoy por los mecanismos del offer y esta ideología presentada como ciencia no es otra cosa que es la que pone de rodillas a nuestro pueblo y pone de rodillas a nuestra nación Marcelo antes antes de despedirte hablaste de Javier Ortiz tengo una frase en mi último libro mira dice copiada dice la prensa argentina es actualmente el arma más eficaz de dominación es como un arma traidora es un arma traidora como el estilete que hiere sin dejar huella porque un libro permanece está en su anaquel para que lo confrontemos y ratifiquemos o denunciemos sus afirmaciones pero el diario pasa tiene una vida efímera pronto se transforma en mantel o en envoltorio pero en el espíritu desprevenido del lector va dejando un sedimento cotidiano en el que se asientan forzosamente las opiniones las creencias que el diario difunde son irrebatibles porque el testimonio desaparece es lo que escribió Calabrini Ortiz ¿no? maravilloso maravilla de maravilla Calabrini como es tan importante volver a leerlo a este gran pensador nacional despedimos con una muy linda canción de Víctor Jara Marcelo hasta la próxima muchísimas gracias 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 por ver el video.